El problema no es la meta, el problema es la autoconfianza. Si en tu subconsciente tú crees o que no eres capaz o que no lo mereces, no lo vas a lograr. Si tú no crees en ti, si tú sientes que no lo mereces, no lo puedes tener. Eleva tu autoconfianza. El autoconfianza, chicos, es fundamental. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas de creer en sí mismos? O cuando se ponen una meta muy allá, es como que eso no es para gente como yo. A ver, pónganme yo. Porque el problema no es la meta, el problema es la autoconfianza. Les voy a contar una historia. Imagínate que tú estás saliendo para el trabajo. No sé si tú eres futbolista, ingeniero, world marketer, eres abogado, lo que sea. Pero vamos a hablar de fútbol porque todos los latinos entendemos de fútbol, ¿sí o no? Supongamos que tú eres futbolista y un día vas saliendo como trabajo. Un futbolista profesional, ese es tu trabajo. Y tú vas saliendo y suena tu celular y tú contestas, aló, man, y es Cristiano Ronaldo en el teléfono. A ti te quiere dar un patatús, ¿verdad? Obviamente tú lo admiras. O si tú eres ingeniero, no sé, piensa que es Elon Musk. O si estás en programación, piensa que te está llamando Bill Gates. Una persona que uno dijera, es el mejor en el mundo, en mi campo. Me está llamando a mí, al teléfono, ¿verdad? Y esa persona te dice, oye, te estoy llamando solamente porque me han hablado de ti, he escuchado hablar de ti, he estado observándote y me he dado cuenta que eres una persona excelente, con una capacidad ilimitada. Eres un honor para esta profesión. Es un honor que tú, fulanito de tal, me desmayo, dice Noelis. Que tú, fulanito de tal, ¿verdad? Seas parte de nuestra profesión, ¿sí? Eres tremendo activo para tu comunidad. En tu comunidad me lo han dicho. Toda la gente en tu comunidad está de verdad haciendo barra por ti porque saben que tú eres una de las personas que más lejos va a llegar en tu comunidad. Tú me inspiras a seguir haciendo cosas grandes con tu dedicación. Imagínate, Cristiano Ronaldo o Bill Gates o Elon Musk. Pon el nombre que quieras. Si quieres ser actriz, una actriz o un actor, un cantante, alguien que tú admiras mucho, te está diciendo que tú lo inspiras. ¿Cómo te sentirías ese día? ¿Crees tú que ese futbolista que lo llamó Cristiano Ronaldo hoy llega con la cabeza más en alto a la cancha y juega con toda? Qué linda, me llama Margarita. Gracias, un beso. ¿Ese día crees que esa persona va a jugar mejor? ¿No crees que va a llegar a la cancha con un sentido de yo puedo, yo soy un orgullo, yo lo hago súper bien? Fíjate, sin embargo, en esa llamada la persona no aprendió nada. No es que Cristiano Ronaldo le dijo, mira, vas a tirar el balón así. No. La autoconfianza de la persona se elevó. O Elon Musk te dijo, tú eres el mejor ingeniero de tu país. La comunidad de inventores del mundo tiene una gran confianza y una gran esperanza en ti. ¿Cómo llegas tú hoy a tu oficina? Como ingeniero, como inventor, poderosa. Y tu desempeño sube porque tu confianza en ti sube. ¿Sí? Siempre que tu autoconfianza sube, tu desempeño va a subir. Esta es la llave, no nos equivoquemos. La llave que abre la puerta del éxito es la autoconfianza. Si tú no crees en ti, si tú sientes que no lo mereces, no lo puedes tener. ¿Ok? Eso es bien, apunta en eso. Si en tu subconsciente tú crees o que no eres capaz o que no lo mereces, no lo vas a lograr. Y a veces uno ni siquiera sabe que uno cree que no lo merece o que uno no es capaz. Pero tu instinto te lo dice, como digo yo. Piensa en lo mejor de lo mejor en tu campo. Tú te ves ahí y si no te ves ahí, tienes un problema de autoconfianza. Y para estar ahí, primero te tienes que ver ahí. Los cupos para ser parte de la convención Pasos de Gigante se están agotando rápidamente. No dejes escapar esta oportunidad para aprender de los mejores y escalar tu vida y tu negocio hacia el éxito. Invita a tus amigos y colegas para que vivan muy pronto una experiencia única de crecimiento profesional y personal. Con Margarita Pasos, Vilma Núñez, José Vergara y Ryan Tracy. Apresúrate y asegura tu cupo ahora y conviértete en un líder y empresario exitoso que avanza a pasos de gigante.